Una vez más y tras la preocupación que viven comerciantes y empresarios del Centro Histórico, se reunieron con miembros de la Asociación Civil por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca, para exponer la problemática que están viviendo, asimismo para aportar sus propuestas en torno a estos hechos. De igual forma, para ofrecer su apoyo en pro de mejorar las condiciones de quienes desarrollan sus actividades y son parte de esta importante zona de la capital oaxaqueña. En su intervención, el arquitecto Miguel Ángel Santillán comentó que ya es momento de sumar esfuerzos y no solamente criticar lo que no se hace, siendo un factor importante de cambio que la ciudad necesita. Bueno, es una reunión para hacer unidad ciudadana. Todos los que estamos interesados en el Centro Histórico nos juntamos, nos reunimos para platicar las propuestas que queremos hacer para un mejor Oaxaca. Siempre la unidad va a ser importante para que podamos nosotros caminar en equipo, porque realmente Oaxaca lo necesita. Somos muy fáciles para estar criticando, pero lo que necesitamos son propuestas y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir trabajando en equipo, en unidad, por el bien de Oaxaca, todos los que estamos reunidos. Vamos a invitar a más gente de la ciudadanía que esté interesada en todos los problemas que están viviendo ahorita aquí en el Centro Histórico. Por su parte, Mefil Bocet Padilla, representante y gerente del Hotel La Noria Centro Histórico, resaltó la labor que viene realizando esta organización en busca de mejorar la capital oaxaqueña, convocando a la población para que con su participación se puedan lograr grandes cosas, considerando que todas las opiniones son de gran valor para tener una mejor ciudad. Celebro que se convoque a la ciudadanía, sobre todo en este caso a los que estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, para efecto de que nos sumemos a la buena voluntad de los que en un momento dado quieren hacer algo por la Ciudad de Oaxaca. Creo que, como se comentó aquí, tenemos todos la obligación de resarcir mucho de lo que el Centro Histórico y la Ciudad de Oaxaca nos ha dado, a los que hemos ejercido comercio y a los que hemos vivido y establecido nuestro modo de vivir del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Creo que si nosotros nos sumamos y nos ponemos en tolerancia con todos los que ejercemos acción en el Centro Histórico, podemos lograr cosas buenas para Oaxaca. Finalmente, Felipe Heredia Marín dijo sentirse orgulloso de que se le haya dado la oportunidad de participar en estas reuniones que organiza Por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca, pensando siempre en poner su compromiso y responsabilidad como ciudadanos. Agradecer que me hayan dado la oportunidad de empezar a participar. Creo que el municipio, la Ciudad de Oaxaca, requiere de la participación de todos los ciudadanos, independientemente de las preferencias partidistas que se tengan. Creo que debemos de pensar primero en poner la fuerza como ciudadanos, nuestro granito de arena para que las cosas se logren. Yo me estoy sumando a esta posibilidad porque también me interesa, no solamente como habitante de la ciudad, sino también como originario de acá, poner mi compromiso y mi responsabilidad. Con información de Luis Rojano e Imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.